En el caso de la revista Arsenal de la Patria Víctor Murajovski, dijo que hay tres países en el mundo que van a ser los primeros en comprar el avión de quinta generación Pak Fa-50 son la India, Argelia y Perú. Estos aviones van a estar listos para su exportación en el año 2024. Para ese entonces el Pak Fa-50 va a contar con un nuevo motor de quinta generación Icdelie 30. El avión será capaz de mantener una velocidad de crucero durante vuelos en los que supere la velocidad del sonido, es decir, 1,6 Mach alrededor de 2.000 km por hora, el motor también hará que el Pak Fa sea más difícil de detectar, ayudándolo a desaparecer de los radares enemigos gracias a los nuevos materiales. Se sabe que la Fuerza Aérea del Perú desea adquirir solo tres de estos aviones, se tiene por seguro que con solo tres Pak Fa-50 se obtendría la superioridad aérea. Lo que no se sabe es que otros aviones de combate el Perú va a contar en siete años. Se puede inferer que van a ser o los MiG-35 o los Rafale de Francia. Los rusos tienen por descontado la venta de los Pak Fa al Perú que lo único que impediría dicha compra son, algunos cambios en el ámbito geopolítico.